Buenos días, mi nombre es Charni Rosilú Comés Medina, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es una video entrevista sobre las pedagogías críticas del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía para cumplir con el desarrollo de la tarea 4. Primero que todo, nos acompaña la señorita. Mi nombre es Laura Camila García Medina, tengo 15 años, soy estudiante del Colegio Técnico Lorenzo de Salazar y curso el grado 11. Primero que todo, voy a darle una pequeña explicación sobre qué es la pedagogía de la liberación que fue la escogida para el desarrollo de esta tarea. Son un conjunto de prácticas y apuestas pedagógicas alternativas que proponen una enseñanza que posibilite que los estudiantes creen sus propios conocimientos y cuestiones de la dominación por parte de la educación. La pedagogía desarrolla una metodología donde fomenta las relaciones humanas, el diálogo amistoso y la lucha con perseverancia. Promueve la educación en adultos que sean capaces de transformar la realidad. El objetivo de esta entrevista es dar a conocer la importancia de la pedagogía de la liberación, enfatizando en el valor de la relación que se genera entre maestro y alumno. Primero que todo, bueno, vamos a hacer la formulación de las preguntas a nuestra invitada. Pregunta 1. ¿Crees que es importante la relación entre alumno y maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Sí, la relación entre un alumno y un profesor es importante para tener un mejor aprendizaje en el área gesticada. Pregunta 2. ¿Si los profesores son distantes, le pierde el interés en la materia? Sí, cuando a un profesor es distante se le pierde el interés en la materia ya que no se entendería muy bien el tema que se está explicando. Pregunta 2. ¿Cuéntanos algunas anécdotas de mala relación entre maestro y alumno y qué afectación tuvo en el proceso de aprendizaje? Pues una anécdota que tuve fue en el colegio con una maestra, pues no era, no explicaba muy bien, tenía muy mal carácter y lo regañaban por todo. Entonces pues debido a esto se le fue perdiendo el interés a la materia y afectaba toda la aprendizaje. Entonces no tenías buenas notas ni nada porque ya no le prestabas atención. Pregunta 2. ¿Crees que el diálogo es una buena herramienta para solucionar las diferencias entre profesor y alumno y viceversa? Sí, el diálogo es una buena herramienta y no solo para profesor y alumno sino para cualquier tipo de problemas. Y pues una discusión en profesor y alumno es muy importante para solucionar cualquier diferencia y entender bien la clase. Bien, entonces llegamos ya a la conclusión donde te voy a hacer esta pregunta que es importante. ¿La pedagogía de la liberación se debe fomentar más en el colegio, sí o no y por qué? Sí, la pedagogía de la liberación se debe fomentar más en el colegio, en el aprendizaje de los estudiantes para tener una mejor interacción con el aprendizaje de uno mismo. Claro, de eso se trata la pedagogía de la liberación, de que haya más buenas relaciones y eso fomente a que se dé un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, mi conclusión final para esto y por lo que he podido escuchar, podemos decir que la pedagogía tiene gran valor en la educación y se debe mantener en la actualidad por su grado de importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces finalmente les quiero agradecer por haberme escuchado, gracias por participar. Adiós. 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 Adiós.